Cómo apagar iPhone 11, 11 Pro y Pro Max. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes apagar cualquiera de esos tres modelos de iPhone 11 y te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejases un me gusta. Mira, para apagarlo lo que tienes que hacer es pulsar el botón de subir el volumen y el de bloquear. Lo tienes que mantener pulsado. También puedes hacerlo con el de bajar el volumen. ¿Vale? Y ahora simplemente le darías a deslizar para apagar. Esa es una opción. Si por cualquier cosa no te gusta esa manera o a lo mejor tienes los botones, por poner un ejemplo, alguien que los tenga rotos, que no le funcione, tienes que entrar en ajustes, baja general y luego baja abajo del todo y apagar. Y le darías, ¿vale? Y así sería. Hasta la próxima.